Exploración Mesoamérica con Charlie Gereda En esta edición conoceremos el río Motagua. El río Motagua nace en el departamento de Quiché y desemboca en el océano Atlántico, dividiendo la frontera entre Guatemala y Honduras. Los seres humanos arrojan todo tipo de desechos en el río Motagua, los cuales recorren más de 470 kilómetros sin tratamiento, afectando las costas de Izabal en Guatemala, las costas de Omoa, Puerto Cortés, Tela, Utila y Roatán en Honduras. Cuando el río crece, toneladas de contaminación de basura desembocan en el mar Caribe, afectando los ecosistemas, la vida marina, los arrecifes, los manglares, los pastos marinos y la vida en general. Las autoridades de Honduras y Guatemala impulsan medidas para tratar los residuos en la zona. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos apoyar a no seguir contaminando el río Motagua. La contaminación del río Motagua tiene más de tres décadas. Por favor, no lo contamines.